de camino a visitar la abuela a mami y decidí hacer como un mini vlog y la cámara que me compré específicamente para hacer los vlogs se me quedó en casa, estoy en el celular en serio pero vamos a ir vamos a ir a visitar la abuela carmín, pues de lejito pero vamos a hacerlo, mira COVID-19 a mami yo no la veo bueno yo tuve un viaje yo fui a Europa en octubre cuando yo regresé tuve unos días sin obviamente sin el amor y después mami se fue de viaje a España y pasó por allá año nuevo los días entonces yo bajé después pasó el temblor el día de reyes yo fui con los nenes a casa de papi mami todavía no había llegado creo que llegaba ese día después pasó el temblor grande después si hubiera los temblores después del coronavirus yo no he ido a Ponce no he ido a Ponce he estado trabajando también mucho pues decidí decidí entonces tirarme el viaje para Ponce pasar por el frente de casa de mami tocarle bocina que vea a los nietos y verla que sepa que estamos que estamos bien así que vamos a ver como nos va a ir a Ponce Llamo a Abuela a Abuela Carmín en Spica pero estamos llegando pero estamos llegando vamos a ver a B ¡Suscríbete! 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 Acuérdame un momento ¿No vas a decir que esto está ahí? No, hola ¿Vas? No No, esperes un momento Ok Dile adiós Muchas gracias Nos vemos Estoy llegando ya del viaje Que me tiré para Conce Ahí A visitar a la mami y a papi En realidad hacía meses que no lo veía Y en la calle En la calle hay mucho carro Hay mucho carro Pero Tengo que decir la verdad Yo no he visto gente jangueando La gente está en la calle Pero con su protección Están manteniendo su distancia Yo he ido a Warner He ido a muchos otros sitios Supermercados Y la gente está ¿Verdad? Estaba consciente Pero hay que salir a la calle Pero hay que salir a la calle Hay que seguir Hay que seguir Hay que trabajar Cuídense Hasta luego Nos vemos Hasta luego Les dejo un video Lo sé Después les cuento Lo que me pasó con el uculero ¡Suscríbete al canal!